Con Epicentro en el Parque Público, el pasado sábado se celebró la octava reunión motera que organiza el Club Motorista El Faro de Mazacón. Un evento lúdico y festivo con numerosos atractivos que contó con la participación de casi un centenar de máquinas, algunas de ellas verdaderas joyas del motociclismo. Moteros y moteras llegados desde distintos puntos de la geografía onubense y de provincias limítrofes, acudieron a la cita que se inició con el agradecimiento al Ayuntamiento de Moguer por parte del presidente del Club Organizador, Pepe Crao, que entregó al concejal Paco Martínez una placa como socio de honor de la entidad por la colaboración que siempre presta el consistorio. A partir de las 12 se fueron congregando máquinas y pilotos que disfrutaron de una jornada con todos los alicientes, en la que no faltaron la música en directo o un stand de venta de productos moteros, además de sorteos de regalos y por supuesto una barra donde beber unas cervezas y tomar unas tapas. Sobre la una, los moteros realizaron un paseo por la localidad con una parada para tomar un refrigerio en el camping, regresando luego al parque donde la jornada de convivencia y el buen ambiente se dilataron por espacio de varias horas.